y ella no tiene por qué mentir. Oh, sí, tío. Yo también hablé con Verónica. Es cierto que él tomó de más, pero fue cuando no estaba yo. Desde que llegué, no le he permitido tomar más que agua. Hija, entonces no te separes de él. No, no se preocupen, es lo que estoy haciendo. De hecho, Emiliano quiere ir a una comunidad indígena, donde aunque quisiera, dudo que haya alcohol. No seas ingenua. Según dijo Emiliano, ahí se acostumbra el aguardiente. Y esa tiene más grados de alcohol que una bebida normal. Aunque así sea, yo he logrado que no tome y lo seguiré haciendo. Por favor, confía en mí, ¿quieres? Está bien, hija. Podemos darles a los dos ese voto de confianza. Besos. Ya parece que yo voy a andar cargando con el borracho de su hijo toda la vida. Y no necesitará su dinero por mí que se lo trague a la botella. ¡Ese cabello empedrado me arruinó mis tacones! Me duelen los pies, me picaron los bichos, los muscos. ¡Me duele todo! Yo creo que se pusieron de acuerdo para picotearme toda. Yo voy a devorarme estas piernas a besos. Y no te quejes. Al menos estuvimos juntos y es lo que queremos, ¿no? Estar así siempre. No, 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 chiquito. Ahora solamente quiero bañarme y descansar. Estoy muerta, de verdad. Ya hicimos todo el día lo que tú quisiste. Ahora, por favor, ve a la cantina. Y cuida que la resbalosa de Claudia no se la ofrezca a Emiliano. Y traerlo a regreso. No soy ese caborracho de mina escondida, ¿eh? No, pero eres el médico que Jorge Prado Castelo mandó para acá. Con la promesa de pagarle mucho. Así que cuida a su hijo porque no le vaya a dar una congestión alcohólica. Ay, sí. Si le regresas borracho, mejor. Lo metes aquí. Soportaré su aliento de alcohólico. Y bueno, al día siguiente tú dirás que Emiliano no quería ir a su cuarto, sino el mío. Y que se puso a tocar como un loco hasta que yo abrí. Y él se metió sin pedir permiso y... Y no hubo manera de sacarlo de mi cama. Eres terrible, mi vida. Pero yo creo que por eso me gustas tanto. Iré por Emiliano. Pero será después. ¿Emiliano? Lo siento, pero Pierre me ayudó a traerlo. Y le pidió al tal Teo que le abriera la puerta de su cuarto para acostarlo. No pude hacer nada para evitarlo. Ni hablar. Velo por el lado bueno. Yo me quedaré contigo. Aunque mañana tengo que salir muy temprano para mí en la escondida para terminar con las vacunas de los niños. Voy a viajar contigo, pero ahí nos separamos. ¿En serio? ¿Y a qué vas? Tengo cosas que hacer. ¿Quieres ver a tu primita para ver si se contentó con su marido? Digamos que un poquito, sí. Ah. Muy bien. ¿Dónde estás? Aquí estás, Ametrio. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste ser tan débil y terminar tu vida así? ¿Por qué? Yo sí te quería. De hecho, eres el único hombre que ha amado de verdad. Me fallaste. Me fallaste. Tú tuviste la culpa por no conseguir pronto lo que yo quería. Que fue una tonta por no haber tenido más paciencia. No supe que regresaba Emiliano de España. Supe que era más fácil conquistarlo a él. Pero ya ves todo. Me ha salido mal todo. Emiliano está enamorado de Verónica. Dentro de poco va a disfrutar del oro que tú buscaste para mí. Nunca te lo voy a perdonar que te hayas matado. ¡Nunca! ¡Nunca! Podemos ser tan felices. Sillaga sabía que ella era la mala mujer del patrón Demetrio. Pero Nancy Sillaga no le va a decir nada, patrón Martín. Porque lo quiere para ella. Solo para Nancy Sillaga. Nancy Sillaga debe esperar para tener el corazón del patrón Martín. Nancy Sillaga va a esperar. ¿Qué? Tomaste la salida fácil, pero yo no. Mi camino es más largo, pero voy a conseguir todo lo que yo quiero. Todo. Voy a conquistar Emiliano. Voy a quedar con su dinero. Y después lo voy a mandar al demonio, a él y a sus padres. Entonces, sí. Voy a buscar la felicidad junto a un hombre que sí esté a mi altura. Como el estúpido de Daniel. Emiliano. Te estaba buscando. Pues ya ves, estoy aquí con Nancy Sillaga. Por fin aceptó llevarme a su comunidad. Bueno, pues vamos. Ya sabes que yo te acompaño donde tú me digas. Mujer rubia no puede ir al corazón de la selva. Tiene el alma mala. Ahora no sé qué cosas locas estás imaginando, pero te exijo que te expliques. Nancy Sillaga no quiere llevar a mujer rubia mala con su gente. ¿Te vas a dejar sola para irte de aventura con esta? ¿Cuándo se supone que vas a volver? Necesito saber por si tu papá me pregunta. Pues diles que no lo sabes, porque yo mismo no lo sé. Apenas voy por mis cosas a Pueblo Nuevo. ¿Te puedo acompañar allá? Vamos. Ya veremos si no te agredas conmigo a México como dé lugar. Traté de convencer a Nancy Sillaga de que nos acompañaras a la selva, pero... No, entiendo que no quiera que vaya. Pero de eso a que está inventando que yo soy mala, por Dios. A ver, Virginia. Nancy Sillaga es una mujer desconfiada. Punto. Solamente tiene un modo peculiar de hablar. Ah, ha de ser de una manera de decir que de cierto modo no le agradas. Pues qué lástima, ¿eh? Sobre todo por ti. A mí me preocupa que... A ver, Virginia, voy a estar bien, ¿sí? Y si te decidieras a regresar a México, ya no tendrías que soportar a Nancy Sillaga. Ni tantas incomodidades. Yo no me puedo regresar, ya lo sabes. Mis tíos me hicieron prometerla que lo haría contigo. Así que yo me quedo aquí en lo que vuelves. Y yo te dije que te iba a apoyar en todo y así va a ser. Virginia, no terminen portándose como la loca de Verónica Santelmo. Bueno. ¿Qué tal, loco? Tú eres Manuel Álvarez, ¿verdad? Así es, señorita. Usted se ve re chula sin tanta garra puesta. Mira nomás. ¿Hasta eso tiene buen ver? Bueno, es que aquí hace un poco de calor y como mi primo se fue, pues vine a tomar algo yo sola. Pues la acompaño. A ver, siéntese. Ándale. Apare un tequila. ¿Y usted qué se toma? Yo agua está bien, gracias. ¿Cómo? Pues agua. No puedo evitar escuchar que no toleras a Verónica. Me imagino que tampoco te llevas bien con Martín. Es que ya tuve broncas con ellos y todo por culpa de ella, que andaba de concreta. ¿En serio? Sí. ¿Me cuentas? No más que defenderme de Santelmo. Y él también venía armado. Pero pues yo soy mejor con el cuchillo y que se lo clavo. No más que por defenderme me metieron un rato a la cárcel. Uy, qué pena. La verdad, ella es mi prima. Pero Verónica siempre ha sido con los hombres así. Los provoca y luego pues se hace la inocente. Pero luego, luego se ve que es usted una señorita bien patada. No. Yo siempre he pensado que hay que pues darse a respetar. Tú que eres dueño de casi todo el pueblo. ¿Conociste a Demetrio Silveira? El primer socio de Botel. Hasta eso él me callaba bastante bien. Pero el pobre se volvió loco y terminó muerto. Dicen que por una mujer. ¿Tú sabes el nombre de esa mujer? ¿O él te la mencionó alguna vez? ¿O...? El nombre creo que nadie se lo sabe. Y pues no. A mí nunca me hablo de ella ni nada. ¿Y es verdad que estas minas tienen muchísimo oro? Y que lo digas. Cuando el Demetrio encontró la veta no sabía la cantidad de oro que había ahí. Pero en la mía hay harto también. Y por eso mi abuelo y yo somos los hombres más poderosos de la región. ¿Ah, sí? Mira, ¿quién te viera tan sencillo y tan buena persona? O sea, sí soy yo. Y me vas a disculpar, pero tengo cosas que hacer. Pero espero verla pronto. Con permiso. Ahí te quedas con el paño. Hasta luego, chula. Hasta luego, en la coma. Bienvenidos a Les Olivier. Bienvenidos a Les Olivier, donde el fax es nuestra alegría. Qué bueno que tú sí estés de buen amor. En cambio, yo estoy que me lleva. En este pueblo todo el mundo quiere verme, pero nadie paga las consultas. Bueno, me he hablado, querido. Tú no te aflijas tanto. Recuerda que todo eso te lo van a pagar los Prado Castelo. ¿Supiste si ya volvió Emiliano? Porque si no, me vendría bien que me ayudaras a relajarme, ya que estás de tan buen ánimo. No, el imbécil no ha vuelto. Y si estoy de buenas es porque ya sé cómo hacer para que mi Tito venga por él. ¿Cómo? Tengo un testigo que le puede decir lo terrible que es Verónica y el mal que le hace Emiliano. ¿No estarás hablando de mí? Claro que no. Quiero que tú conserves tu distancia con los conflictos de la familia. Mi testigo va a ser Manuel Álvarez, el que se cree el dueño del pueblo. Sí, ya conozco a ese junior de pueblo. ¿Pero qué planeaste ahora para que Emiliano regrese? Escucha lo que escribí para mandarlo ahora mismo a la casa. Queridísimos tíos, me duele mucho decirles esto. Se los oculté para no preocuparlos, pero la situación es insostenible. Emiliano está muy mal por culpa de Verónica. Se la ha pasado tomando, peleando con todo el mundo. Hasta Martín lo se encontró en su cama, aunque ella dice que Emiliano estaba borracho y fue un malentendido. Pero al parecer ella los sedujo. Creo que será mejor que vengan por mí. Yo ya no tengo fuerzas, mi corazón no resistiría más. Vamos a ver si con esto no regrese Emiliano a México. Gracias. 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 Gracias.